Candidata, usted vino a Venezuela por horas, yo le agradezco en nombre de los venezolanos que haya estado aquí para ver in situ los automercados. Usted fue ayer un automercado dependiente del gobierno, el populismo ofrece eso. Aquí en Venezuela comenzaron a expropiar, comenzaron a destruir el aparato productivo desde hace ya casi 20 años, porque ya vamos a cumplir un ciclo histórico prácticamente. Usted ayer vio un automercado dependiente del gobierno, ellos expropiaron a los empresarios, persiguieron a la propiedad privada, arrancaron tierras productivas a los productores del agro con la intención de que Venezuela hoy en este momento dependiera económicamente y por parte de los alimentos del gobierno, del régimen del chavismo. Esto lo inicia Hugo Chávez, porque que pretenden separar Hugo Chávez de Nicolás Maduro, hay que decirle a los colombianos que Hugo Chávez es el creador y Nicolás Maduro es el ejecutor, lo ejecuta como una cirugía. Usted tiene que llevarle un mensaje a nuestros hermanos colombianos, explicarle, usted habla de las libertades económicas, usted habla de la propiedad privada, del respeto a la propiedad privada y de la posibilidad de que cada colombiano pueda producir, y eso solamente se consigue, con Estado de Derecho, con separación de poderes y con una justicia imparcial. ¿Se ven ustedes retratados en esta situación o lo entiende la clase política colombiana, esa que le guiña el ojo a la izquierda, esa que cree que el castrocomunismo no existe y Venezuela es el mejor ejemplo de que sí existe, de que el populismo puede ser importante porque el populismo no piensa como piensa usted, que tiene que ofrecerle cosas posibles, viables, que dependan de cada uno, de cada ciudadano, el populismo ofrece resolverle las cosas a los ciudadanos y así capta votos. ¿Usted cree que allá en Colombia se ven reflejados en lo que somos Venezuela hoy? Daís, desafortunadamente todavía hay mucha gente en Colombia que cree que lo del castrochavismo es una mentira, que cree que es una exageración, no es hablar de este riesgo, pero lo importante es que nosotros tengamos una voz todos los días consistente, coherente, mostrando esos riesgos y por eso vine acá. Vine en primer lugar porque es que quiero este país, he venido muchísimas veces, yo creo que he venido más de 100 veces en mi vida a Venezuela, me duele mucho porque hay otros países a donde uno va y cada vez que va siente el progreso. En Venezuela cada vez que vengo siento el retroceso, la última vez vine hace dos años, esta vez estoy impresionada de ver la pobreza, la miseria que hay en las calles realmente, la desesperanza que hay en los ojos de los venezolanos. Ayer hablaba con la gente y realmente uno siente miedo porque siente obviamente la presión del Estado, el SEBIN, la gente sabe que están allí, que están los colectivos, pero la desesperanza, me parece que es lo más doloroso. Esto en los mercados que usted dice es cierto, entonces le dicen a uno de los mercados populares, llega uno y no hay nada, cuando entré y no había nada en las estanterías, se vieron que estaba con un comodagrafo atrás, me cerraron la puerta para que me saliera. Me impresiona muchísimo esa represión, entré a un mercado privado, iba a tomar una foto, inmediatamente me llegaron los guardias de seguridad, ¿por qué había tomado una foto? Pues porque quiero tomar el precio de los productos. Uno tiene que ser muy claro en que si no hay un aparato productivo que pueda funcionar, que sea productivo, competitivo, que tenga inversión en recursos tecnológicos, que generen de verdad productos de calidad, pues entonces sucede lo que usted está diciendo, el pueblo queda a merced del gobierno. Es el gobierno el que resuelve si les deja comer o no les deja comer, si les deja vestirse y cómo vestirse, si les da la oportunidad de trabajar ni en qué trabajar. Eso hay que acabar ese riesgo y la única manera es promover un Estado que garantice libertades, un Estado que garantice desarrollo económico, condiciones favorables a la inversión, seguridad jurídica, no puede haber un país que progrese si al capital privado se le amenaza con expropiaciones arbitrarias por unos incompetentes como los que han manejado el Estado y la economía acá en Venezuela, que era uno de los países más ricos del mundo y hoy es uno de los países más pobres, con mayor miseria, la tasa de inflación más alta del mundo, el empobrecimiento diario de todo un pueblo, eso no se puede permitir.